El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que en 10 días iniciará la perforación de pozos petroleros en Campeche, para aumentar la producción de petróleo crudo. En su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, señaló que viajará a dicha entidad donde iniciará la perforación de una buena batería de pozos, con lo cual se buscará parar la caída en la producción y empezar a producir más crudo. Abundó que Petróleos Mexicanos BMX manejará más producción y en unos días iniciará la perforación de nuevos pozos y la intervención en otros que están declinando en producción y serán reactivados. A pregunta expresa sobre la permanencia del esquema de rondas petroleras, dijo que se tienen los contratos para la extracción y se esperaba la llegada de inversión extranjera. Sin embargo, en cuatro años de haberse puesto en marcha la reforma energética, solo ha llegado una inversión extranjera por alrededor del 2%, y no se ha sacado un barril de petróleo. Por ello, López Obrador resaltó que no se puede continuar entregando territorios para la extracción de petróleo, si no hay inversión y producción, aunque dejó en claro que no se cancelarán los contratos ya firmados para que no haya desconfianza. El presidente de la República subrayó que no se quiere que se tengan los títulos de concesión y solo se utilicen para especular, lo que queremos es que se produzca petróleo porque necesitamos extraer crudo, lo cierto, es que se nos está cayendo la producción petrolera. Sociedad Narcos en el Estado de México quieren alinear aguachicoleros, fiscal política Superman y superdelegados no existen en Nuevo León. El Bronco